Antes de iniciar con la noticia quisiera agradecerles a ustedes por permitirme llegar a más de 100 suscriptores, gracias por confiar en este canal y a seguir dando caña a estos progres. Y para ello traigo una noticia de una imagen de un libro de texto que es necesario denunciar. Ahí podemos leer que el 14 de julio unos policías secuestraron y asesinaron a Calvo Sotelo. Podemos comprobar cómo la maquinaria de tergiversar la historia enseñando a los más jóvenes un pasado que no es cierto está progresando. Ante esto Germán Terch ha dicho lo siguiente, que despiste el de los libros de texto del socialismo. Se les ha olvidado decir que los asesinos eran del PSOE. Y que Indalecio Prieto, el que amenazaba con la pistola en el Congreso, era el jefe del PSOE y jefe de los asesinos. Exactamente, quieren blanquear toda la historia del PSOE y vendernos humos y mentiras. Hay que echarlos cuanto antes.